En gira de trabajo por la región centro, la presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, entregó computadoras de escritorio, extinguidores, detectores de humo y diversos apoyos a los Centros de Desarrollo Infantil de Chilpancingo. En el acto refrendó a las educadoras y a los padres de familia que acudieron su compromiso de otorgar las condiciones de seguridad y bienestar a los niños y mejorar las condiciones de infraestructura en sus planteles para eficientar los servicios que se brindan. La presidenta del DIF Estatal entregó reconocimientos a los niños Santiago Zahid Parra Delgado por su participación en el intercambio de experiencias educativas de los padres y a Ramón Zahid Dimas Sevilla por su participación en el Teletón. Durante el evento, los niños del CENDI Margarita Maza de Juárez hicieron una demostración de los alimentos que componen el plato del Buen Comer y los niños del CENDI Comunidad Infantil presentaron una dinámica de artes marciales. Más tarde, en el municipio de Chichihualco, donde estuvo acompañada por el presidente municipal Isidro Alarcón Catalán, entregó proyectos productivos de paquetes de pollos, molino de nistamal, viveros comunitarios, 800 despensas, aparatos auditivos, plantillas y aparatos funcionales en beneficio de niños, adultos mayores y personas con discapacidad, informó Brenda Marquina.